No te bajes wey de la fin No te bajes wey Tengo que bajar wey Tengo que bajar wey No me salió wey Está campeando el genador, es que ya va a estar así el wey Digo ahorita para nuestra suerte Está el genador que estaba allá wey y el de ahí Entonces este Lo tenemos un poquito no tan fácil pero No tan difícil wey Se le tenía en agarras Puta madre no me voy a terminar de curar Se curó? No esperame, se esta conmigo el killer wey Puede ser el genador mejor wey Lo voy a llevar a lugares donde no sea necesario A la verga Me asusto wey Yo le caí, me toreé que pe什么 hermano pa su casa schifo uuuu